¡Hola! Soy José, mi guitarra de escape, Enrique Martín. Enrique Martín, cantante de escape. Alejandro Sanz, el sobrino de la Santa Fe. La verdad que como siempre en Chile fue increíble, cada vez que venimos es un, no sé, o sea, es que es ya como tocar el top de lo que puede ser un show. Tanta cantidad de gente, la entrega, luego ayer estaba encima la cosa de que era nuestro último concierto, en lo que ahora haremos un parón muy largo, con lo que, pues una sensación agridulce, después del concierto alucinando con todo lo que había ocurrido y luego decir, bueno, esto ya se va a acabar para unos cuantos años. Sí, pero el último concierto... Agarra. Bueno, el último concierto debería haber sido en Concepción, pero la organización del festival, pues, nos metió en este Jari, como decimos allá en España, y la verdad es que nos llevamos una espinita clavada en el corazón, porque sabemos que tenemos muchos seguidores allí y se enfadaron, ¿no?, y con razón. Entonces, bueno, nosotros intentamos cambiarlo al sábado, el concierto de Santiago, pero había carreras en el hipódromo y... No, no, tiene que ser el domingo. No tuvimos más remedio hacerlo el domingo y pedir disculpas a Concepción. No hemos podido hacer nada más, no hemos tenido poder de elección y, bueno, en el regreso de acá a unos años, esperemos, iremos a tocar a Concepción. Será de los primeros sitios que hagamos. Se lo debemos. ¡Cuánto de precios! Continuaremos el dolor de Víctor Rara, mandó la cara, siempre la depresión, y le cortaron sus dedos y su lengua, y al saco muerte, Víctor Revolución. ¡Víctor Revolución! ¡Víctor Rara cantó! ¡Víctor Revolución! Iremos, pero solo si viene la Filarmónica de Chile. ¿Has tocado con nosotros? Se la tenemos. Ya tenemos. Bueno, una visita sí que deberíamos hacer. Bueno, o por lo menos ya desde aquí aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a... A todos... A gente de señal 3 de la victoria, sí. Sí, sí, a toda la victoria. Que siempre nos han tratado muy bien. Tenemos unos grandes recuerdos de cuando venía Polito a... A buscarnos cuando venía Polo al hotel. Venga, ya, bajad que os llevo allí con el coche ahí. Sí, sí. Contábamos para allá, los dos, no sé si con el manager también venía, los dos, para aquí, para allá, y vamos allá. La primera vez fue increíble, parece que habían llegado ahí los reyes magos. Toda la gente que salía de las casas ahí. Todos chiquillos. Sí, chiquillos, señoras. Joder, ahora que nos da un poco de pudor, como tampoco somos... No sé, o sea, nos trataron muy bien. Nosotros procedemos de barrios obreros. Y a mí me ha recordado mucho a mi niñez, ¿no? Sí, sí, la victoria. Y, bueno, pues nos sentíamos como en casa. Pues la gira, la verdad, que ha ido muy bien. Hemos hecho todo por Europa, grandes festivales y cosas así muy concurridas. Entonces, por la verdad, que se nota como que cada año la banda va creciendo. Aunque ya no hagamos entrevistas ni hagamos nada más que tocar, la banda con los propios shows va creciendo. Donde tocamos solemos repetir. Siempre sigue así. Es cosa, es extraño, ¿no? Porque ya llevamos, el año que viene, Escape cumple 30 años. Tío, se está haciendo viejo. O sea, ya tengo un más canaje copón. Y ves en tus conciertos chavales de 18, 20, 25 años, ¿no? Y dices, qué bien, ¿no? El mensaje pasa de padres a hijos. Y son ellos los que mantienen vivo Escape, ¿no? Es así. Así que nosotros estamos encantados. Sin hacer nada, simplemente hacer lo que nos gusta, lo que pensamos y en lo que creemos. Y la banda persiste. En Múnich fuimos censurados por la canción de Intifada. Nosotros ya somos perros viejos, ¿no? Como decimos allá. La canción de Intifada tiene 21 años. Conocemos la historia de la colonización del Estado de Israel en Palestina. Y venimos denunciándolo hace muchísimos años. De escenario en escenario. Y realmente lo que me da rabia, bueno, pues jamás cometió un atentado horrible. Horrible. Lo que hicieron estuvo fatal. Pero todos los medios se echaron como pollo sin cabeza a condenar a jamás, a condenar. ¿Y qué pasa con todas las décadas que lleva el pueblo palestino sufriendo lo mismo, exactamente lo mismo que les hicieron a ellos, ¿no? O sea, no hay que diferenciar. No hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. No hay personas de primera ni personas de otra. Todos somos exactamente iguales, ¿no? Y me da mucha rabia que estos mismos medios no hayan hecho lo mismo cuando se les... Pues los nuevos asentamientos en Palestina, cuando se les expulsa de sus tierras, cuando se les echa de sus casas, ¿no? Se les trata como ciudadanos de segunda, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo vivimos así. Ahora más que nunca, que no paran de bombardear, están reventando chiquillos, están matando a la gente en una ratonera, que es la Franja de Gaza. Y hay que chillar, hay que gritar más que nunca por ellos, ¿no? Orgulloso de estar, orgulloso de estar en el proletariado, es difícil llegar a fin de mes sin tener que sudar y sudar, va a ganar nuestro pan. Es que no me sale cuál es la palabra, tío. Bueno, te sientes orgulloso, te da orgullo también que un movimiento, una chispa que sale del pueblo, de los estudiantes, de la gente, y tomen una canción tuya como representación de eso. Habrán tomado más, pero bueno, una de las nuestras era ahí, pues joder, te sientes orgulloso. Esa canción que hice, la escribí en ratos libres en mi puesto de trabajo, ¿no? O sea, que plasma perfectamente lo que siente la clase trabajadora, ¿no? En este pozo negro que está metida la clase trabajadora. Esto ha llegado no solamente a Chile, a Colombia, sino que lo cantan en Italia, lo cantan en Francia, en las manifestaciones. Incluso llegó a mi conocimiento que cuando Wikileaks, cuando Assange, abrió la información de la CIA, el vals del obrero estaba siendo vigilado por la CIA. Porque es una canción que hace moverse a la gente, ¿no? Que moviliza. Entonces, pues eso, claro que nos llena de orgullo, claro que sí. Se dejaron la vida en la revuelta, a los que les arrancaron los ojos en la revuelta, a todos los que lucharon en la revuelta, acá en Chile. ¡Muchas gracias! A todos los caídos, a los que he tenido, solo te resisten el pie. A todos los caídos, a los que nunca han trabado, que no se ha dejado el pie. A los que he sido un picador, los que han toquedado, las fuerzas de seguridad. Sí, se disbilitó, pero no te diría... ¿Qué pasa? Que luego llegó la pandemia y borró todo, tío. Ha sido años que, de repente, con lo que pasó antes, tenemos un poco como diciendo... Ha sido una cosa un poco complicada de... Pero en la tele salían imágenes, y además conocíamos la plaza, conocíamos el lugar. Cuánta gente, se juntaba todos los viernes, un día en tres semanas, sobre todo. Luego, hoy en día también, con los vídeos, con las redes, te mandaban... Ya sabes, como a veces te envían, parece que te envían cosas que te interesan a ti, ¿no? Abrías y salían siempre cosas de escape. Pero bueno, es porque de alguna manera está como vigilado y te sale lo que tú... No obstante... Agarra el micrófono. Yo creo que la tele es lo justo. O sea, los medios ya saben. Dime de qué medio hablamos y te diré qué banco o qué gran empresa está detrás. Y qué es lo que les interesa y lo que no. Pero existe Internet. Entonces es por donde yo me informaba de lo que estaba ocurriendo acá en Chile. Y sí, bueno, lo seguimos hasta que llegó la maldita pandemia esta que partió por la mitad de las movilizaciones. Yo lo que sí me quedé muy decepcionado fue con el cambio de la Constitución, que pensé que iba a ser un sí rotundo en Chile y parece que cundió el miedo, la desinformación, el miedo, y me decepcionó bastante. Habían sido muchos chicos los que habían dejado ahí la vida. Y mucha pelea, para que hubiera un cambio notable, algo. Por fin la maldita Constitución de Pinochet se iba al carajo y comenzaba algo nuevo, ¿no? Porque es muy importante, es muy importante. Y no ocurrió, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de luchar. Hay que insistir y mucha, mucha resistencia. Bueno, en primer lugar, justicia para Francisca Sandoval, que parece que los jueces se han dormido en esto. Y... Que se investigue y se haga justicia. Exactamente, pedimos que se haga justicia con Francisca. Y por lo demás, nada, que la gente sepa quién informa de verdad, quién está con el pueblo. Y quién está financiado por los grandes poderes económicos que te venden la información a su gusto, ¿no? Entonces, todos los canales como Señal 3. De hecho, lo hablábamos hace un ratito, nosotros apenas damos entrevistas. Y con ustedes siempre vamos a estar. Siempre que vengamos habrá un huequecito para Señal 3, ¿no? Y, pues nada, muchísima suerte a todos los canales comunitarios y para adelante. Bueno, yo me recuerdo a Luis Polo, ¿no? Que era una persona que estaba unida, en cierta parte, de forma parte de nuestra historia en Chile también. Y era un tío con tesón, como se dice, que no paraba hasta que lo conseguía. Mira, ya recuerdo siempre ahí en el Movistar Arena, con la cámara, él para aquí, para allá, y el detrás, siguiéndole que lo echaban y daba la vuelta por el otro lado. Y yo, ¿pero cómo lo van a echar a Polo? Venga, baja ahí al manager. Dile que ese tío puede entrar, y el de la cámara y tal. No, aquí no se puede, dile. Y tu padre lo sorteaba por aquí, por allá. La verdad que nunca le... a tesón no le ganó nadie, tío. Acojonante. Tengo buenos recuerdos del tío. Mucho cariño. Y saludos para Cristian también, que ahora me acuerdo, que iba siempre con Polo. Y bueno, este es el canal que tienes que ver. Canal 3 de la... Canal Señal 3 de la Victoria. Canal Señal 3 de la Victoria. Ahora dilo en inglés. Three channels of victory, you know. You have to see it. ¿En chino? ¿En chino? ¿En chino? ¿En chino? Ya lo ha dicho ahí. ¿En chino? ¿En chino? ¿En chino? ¿En chino? ¿En chino? El ruso no lo dice. A vos, dovete ver el Canal 3, el señal 3 de la Victoria. Porco Dios. Vale de tortería. No, es un grupo de música seria. No, es un grupo de música seria. No, es un grupo de música seria.